Que gran vergüenza, que gran dolor Se siente cuando tu gran honor Se encuentra pisoteado Agacha la cabeza, tapa el moletón Si reclamas, es mucho peor Que suene la maraca No, no Ese yo chapoteaba en el agua podrida Que se liberaría una roticería Se agranda, se achica, según la mirada Es mucho marica, depende del otro Lechita vencida, sentirse perdón Un aliento para el señor Marche un aliento para el señor Un aliento para el señor Marche un aliento tostado Para este señor Sos tan feroz, sos el viento Sos un ciclón No se puede contener toda esa furia Sos tan feroz, sos el viento Sos un fincón Sos tan feroz, sos el tiempo Sos un campeón No se puede controlar tanto triunfo Sos tan feroz, sos el tiempo Sos un reloj, papá Ese mágico resplandor de saber Que yo la tengo mucho más Más clara que los demás Más clara De entender muchas cosas Que ninguna persona Del mundo consciente Podría detectar Porque yo te voy a dar Impresionante Te capto cualquier ente En un santiamén En cualquier reparto Soy el centro de parto Soy el alma de la fiesta Es muy triste y si no estoy Y a la vez ese yo Es valiente y cagón Es pezuña y paña Es brillante y ratón Incendiando el ego Como don genaro Desmantelando Desmantelando Desamallando El corazón Desmantelando Desmantelando Desamallando El corazón Y no, el yo malo Ese guacho ladino Ese que te conoce perfecto Que sabe hasta donde Y cuando te vas a desmayar No, ese es un verdadero demonio Chavo Un demonio que sube A la mierda A la mierda Que heavy que es esto A la mierda Ya lo que es ese dragón Pero, lotudo No se si voy a poder Matar Un abuelo Se sabe a comer Se siente Se siente El corazón caliente Siento la savia en mis venas Soy un bodhisattva De la tierra Siento el yo tan liviano Que doy mi mano A quien quiera Siento ese orgullo Terracio De ser un ejemplo Para el pueblo Con la grandeza en mi pecho Yo vengo a enterarme Yo vengo a enterarme no se siente sin pa' islam yo aunque es sin pa' islam yo no se siente sin pa' islam me muero sin pa' islam no se siente sin pa' islam Una sección de pain Sos tan feroz, sos el viento, sos un ciclón No se puede contener toda esa furia Sos tan feroz, sos el viento, sos un King Kong Sos tan feroz, sos el tiempo, sos un campeón No se puede controlar tanto triunfo Sos tan feroz, sos el tiempo, sos un reloj, papá Sos tan feroz, sos un genio, sos un campeón Un racimo de virtudes, sos un cráneo Sos tan feroz, sos un gafón, monjo y señor Una sección de pain 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 Sos tan feroz, sos un cai Sos tan feroz, sos un cai